My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw watch it forever. We begin bombing in five minutes. Me presento, soy el Jose, el que todos conocen. Rima, los tranqui, piola, el toque, toque, roque. Quebrando cualquier gato que se ponga por delante. Guacho cuando quiera, si quiere colgar los guantes. El día sin papá, vengo de mi llegar. Tu envidia no lo llega, esta rima de la buena. Yo no abuso de los pitos, tampoco los tengo pa' los galletazos. Pero con esta rima yo a vos te estoy cantando. No te hagas el turro si vos no haces nada. Quédate bien pillo y no hable magilada. Deja de boconear la reconcha de tu hermana. Cerra bien el orto y no hable magilada. No te hagas el turro si vos no haces nada. Quédate bien pillo y no hable magilada. Deja de boconear la reconcha de tu hermana. Cerra bien el orto y no hable magilada. Llega el bichi con su rima para que se muera toda la envidia estando en la cima. Te cierro la cola, piola, guacho. Suena mi pistola, ahora gato. Esto es así, sí. Vengo de Villegas a la mil y esto es lo que suena, esto es lo que suena. Que anda con los giles, los gatos a la gatera. Mi rima te lleva, mi rima te espera. Esto es así papá, vengo de Villegas. Si no te queda claro, es de Villegas, sí. Vengo de Villegas a la mil y esto es lo que suena. No te hagas el turro si vos no haces nada. Quédate bien pillo y no hable magilada. Deja de boconear la reconcha de tu hermana. Cerra bien el orto y no hable magilada. No te hagas el turro si vos no haces nada. Quédate bien pillo y no hable magilada. Deja de boconear la reconcha de tu hermana. Cerra bien el orto y no hable magilada. No hablé gilada porque acá estoy con mi ranchada Dejá hablar gilada, que yo te pedí perdón Si vos viniste a dar lástima Me quisiste dar la mano y me dijiste que no querés tener bardo Ahora gil hijo de puta, escuchá esto Yo no le tengo paciencia a los giles ni tampoco a los berretines Yo no te voy a dar un tiro, porque no ando enfierrado Te voy a manchar con mi tinta, porque mi lapicera Tiene tinta para vos y pa' un par de gatos Ahora para vos Luca PH, misura de mierda Dejá de hacerme tema, porque vos estás en lista de espera No te hagas el turro si vos no haces nada Quédate bien pillo y no hable magilada Dejá de bocoñar la reconcha de tu hermana Cerra bien el orto y no hable magilada No te hagas el turro si vos no haces nada Quédate bien pillo y no hable magilada Dejá de bocoñar la reconcha de tu hermana Cerra bien el orto y no hable magilada LL1 pa, sonando en tu perrante No se metan con nosotros si no la quieren pasar mal No vale guacho